Servicio de emergencias. Mi madre no ha vuelto de su viaje. No sé dónde está. Tiene que haber forma de encontrarla. ¿Me escuchas? Necesito tu ayuda. Necesito que vayas a este hotel y pidas el vídeo de seguridad. Dios mío. ¡No más! ¿Mi madre sale con un delincuente? La tarjeta de crédito. ¿Qué compraron? Solo esto. ¿Su madre nunca ha usado otros nombres? Alguien viene. Missing. Exclusivamente en cines. ¡Gracias!